Bueno, durante estos últimos dos días hemos estado acompañando a la comunidad de Salgar tras la tragedia que se presentó por la avalancha que tuvo la quebrada de la Vigoriana. Ya van más de 80 muertos y un número aún no calculado desaparecidos en función de Buenvirtud, de que familias enteras han perdido sus casas, han perdido sus vidas. Durante estos días nuestra intención en territorio ha sido acompañar las labores de los cuerpos de socorro, ha sido acompañar las labores de las distintas instituciones, buscando poner a la orden la actividad legislativa que nosotros desempeñamos. Lo primero que hay que decir es que efectivamente la respuesta que tuvieron los distintos grupos de socorro ha sido excepcional. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo funcionaba bien y ha tenido un acompañamiento efectivo en territorio para la búsqueda, salvamento y rescate de los cuerpos, de lavar a la búsqueda, salvamento de las personas que se encuentran desaparecidas y aquellos que han sido encontrados con vida. Además el acompañamiento social que han desarrollado las distintas instituciones, en el albergue, en la entrega a oportunidades, en la buena gestión y administración de los recursos que han llegado, muestra que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está funcionando bien. El gran reto que se viene de ahora en adelante tendrá que ser la fase de recuperación, donde nosotros como legisladores tenemos un papel muy importante, porque podríamos estar haciéndole control político a aquellas promesas que el Gobierno Nacional ha hecho en virtud de responderle a esta comunidad que tanto lo necesita. Las viviendas, las compensaciones económicas, el acompañamiento social y todos los demás elementos necesarios para poder dar una adecuada recuperación en territorio, que hace un desastre de esta magnitud. Sobre todo, y muy importante, lo que también nos queda, esto es un llamado a todas las colectividades políticas, para que sus candidatos, las distintas corporaciones, las distintas instituciones, tengan claro el contenido de la Ley 1523, tengan claro la importancia de la gestión del riesgo, de la mitigación del riesgo, buscando que este tipo de eventos, en lo posible, no vuelvan a ocurrir. Siempre, desde que yo era socorrista en la defensa civil, decíamos que la gestión del riesgo era una de las iniciativas de las políticas públicas de nuestro país, y esto pues lamentablemente nos deja situaciones como estas. No como una responsabilidad que pueda ser indigable al municipio en su exclusividad, porque es un municipio de sexta categoría, que tiene una cantidad de recursos muy limitada para poder responder a muchas de las necesidades que tienen, sino como un asunto articulado entre los gobiernos locales, departamentales y nacionales que permita efectivamente hacer una gestión del riesgo, de tal manera que en ningún otro municipio de nuestro país puedan ocurrir hechos tan lamentables como el que estamos viviendo acá en este momento en Salgado. Quiero pues también reconocer el trabajo que realizaron los empleados del hospital y los médicos rurales, muchos de ellos compañeros de mi cohorte, por la manera en que atendieron de manera oportuna a las personas heridas y lograron responder con su plan de emergencias a las áreas de expansión necesarias de su hospital y responderle a esa magnitud de pacientes que llegaron en distintas condiciones, reconociendo también que la red de emergencias funcionó de manera perfecta en los primeros momentos, los distintos hospitales del suroeste respondieron con recursos técnicos y humanos para garantizar la prestación de servicios. Entonces estamos acá pues en el municipio de Salgar ratificando que esta actividad legislativa tiene que seguir sirviendo a los intereses de los colombianos, tiene que ser un puente para que la institucionalidad responda de manera favorable y ese es el compromiso que hemos asumido con este pueblo que hoy sufrirá.